Si te invito... Ticket Pass te lleva al concierto del año. ¡Romeo Santos! Recibe el 33% del descuento en los boletos de Aria Solo Conmigo y el pañuelo. ¡Esta propuesta indecente! Llegó el Romeo Day. Este 30 y 31 de marzo, lo que tú estabas esperando. ¡Solo por 48 horas! De venta en www.ticketball.net, en Albrook Mall y en Oficinas Plaza 100, El Ingenio. 30 y 31 de marzo, Romeo Day.